Un mototaxista resultó con una grave fractura en una de sus piernas luego de chocar aparatosamente su unidad contra un automóvil en la primera cuadra de la avenida Aviación El Pueblo Joven Villamaría en el distrito de Nuevo Chimbote. El hecho ocurrió a la una de la madrugada cuando el conductor de la mototaxi, identificado como Wilder Alcántara Simón, se desplazaba junto a su familiar con dirección a la comisaría del mencionado pueblo, cuando terminaron impactando violentamente contra el auto de placa H1A290 conducido por Rubén Aranda Pinedo. El fuerte choque ocasionó que el vehículo menor termine volteado, lo que agravó la lesión del conductor, quien fue trasladado de inmediatamente por los bomberos hasta el hospital regional. En el lugar, el chofer del auto responsabilizó del accidente al mototaxista, pues indicó que se desplazaba excesivo velocidad y tuvo que realizar una maniobra forzada para evitar una tragedia. Ha salido, yo soy normal, viniendo, ha salido, yo, ¿qué iba a hacer? Nada, yo no podía hacer nada, lo único que he hecho, abrirme para acá, para salirme para acá, por eso le agarró la parte de acá, le agarró por ahí, ¿cómo se llama? Se la agarraba del centro, sí. Claro, la agarró de acá, yo, ¿qué voy a hacer? Me he tenido que abrir para acá, si no, peor, peor la agarraba de ahí, y eso que venía, no se venía ni siquiera fuerte, venía despacio. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales de la comisaría de Villa María para trasladar al conductor del automóvil y a las unidades de la delegación policial para las investigaciones de ley.